Agradecerle la presencia a los referentes del MAVI Fútbol, al presidente y además de negado, al presidente de Wander, que nos brinda las inundaciones para este evento, a Alfonso Dominguez, que de alguna manera es un referente del fútbol internacional y va a estar acompañando este evento, al responsable del banco, por acompañar un avanzamiento, y a lectores, docentes y alumnos que realmente son los protagonistas de esta participación que van a tener, que va a ser una fiesta del fútbol en nuestra ciudad. Quienes participan son la Escuela 10, la Escuela 75, la Escuela 7, la Escuela 8, el Colegio San Luis, en esta oportunidad, y nos van a visitar también tres escuelas de la Ciudad de Florida, del Departamento de Florida, que van a estar sumándose a este evento. Decir que para el Ejecutivo Departamental, de alguna manera, estamos muy satisfechos, porque nuevamente en la segunda edición, el Banco de Conte a Banco, no haya elegido como sede, y bueno, desearles, el mayor de los éxitos a todos los chicos, invitar a la población, a toda la comunidad duranense, este evento es uno de los que se realizan sumándose desde la área de deportes a los festejos del presidente Durango, y de alguna manera informar a toda la población de que se va a estar desarrollando desde el día sábado a las 9 de la mañana, en las instalaciones de complejos del Club Juantas, de Javi Fútbol, sitio en la avenida Fulbori, y el sector en Mediopensa, se va a entender aproximadamente hasta las 16 horas, el día de la jornada del sábado, y el domingo las semifinales y finales van a ir en las mismas instalaciones, desde las 9 a aproximadamente las 14 horas donde termina el torneo. Decir que fue una muy linda experiencia el año pasado, y bueno, del premio final que van a tener la gente de la organización, que se los mencione, pero realmente una buena experiencia para a quienes les toque, y si no les toca a ninguna de las instituciones que le imputen en este fin de semana, bueno, por lo menos el que sale campeón va a tener un viaje del premio hacia la capital, a finales misioneros, o sea que siempre va a ser provechoso, y bueno, el torneo común es bien, muchas gracias. Y fundamentalmente agradecerle a todos los niños, que van a ser los verdaderos protagonistas a partir de mañana en este evento. Este evento que es un campeonato de cadena nacional, que le ha pasado a realizar unas sedes en algunos departamentos, y por suerte nuevamente, creo que gracias a la gran acusión que tiene la intendencia de Durazno, Durazno vuelve a ser sede nuevamente de dicho evento, ya ahora a nivel interdepartamental, como dice Jorge, se le daban escuelas de Florida, y lo que más quiero destacar a todos los niños que participan, es que se diviertan, que eso van a ser unos dos días de competencia y de confraternizar a todos los niños, y que además, hace pocos días cuando recorribo a las escuelas, hace una invitación de una directora de la Escuela de Bresía, no solamente la parte deportiva, o la parte de quien puede ganar, que siempre alguien gane, pero hubo niños de Durazno que conocimos como que vivían en otras casas de campeonato, y eso tiene un valor social inmenso, para nosotros como institución, y pienso que también como sociedad, que podamos aprovechar, que podamos apoyar, y que podamos ser un vínculo para el cual muchos niños no tendrían esa posibilidad. Así que, lo nuestro es decirles, por supuesto que, como dijo Jorge, el premio final, como si ustedes saben, le acaban de clicar dos equipos a la gran final en un video, y después el ganador va a elegir un viaje a Barcelona, a visitar las interacciones del Club Barcelona, participando en práctica con todos los planteles de Barcelona, sería el sumo para cualquier niño, pero igual, lo logren o no, el hecho de participar mañana, ya es el logro para ustedes, así que disfrútenlo, aprovechen, y que se vierten. Muchas gracias. Gracias. Un detalle que se me escapaba, que también en la vida de que se ha agradecido, debo reconocer y agradecer a la escotia, que como contraprestación nuevamente este año, nos va a brindar una serie de materiales, que no hay tachanemos, con hitos, que eso va a ser volcado a todas las instituciones del club, que son quienes forman a los niños en el deporte. Muchas gracias. Gracias por la habilidad de todo el ejercicio de agradecimiento, por la invitación, el agradecimiento de estar nuevamente en una competencia sana y plena de educación. Acá lo fundamental es que los chiquilines, los niños hagan nuevos compañeros y aprovechen el momento de la depresión. Eso creo que era una competencia más alta que tiene que ver. Después el premio, creo que esto sí parte del premio, de estar nuevamente junto a las escuelas, a las categorías, y por supuesto el reconocimiento a la gente del fútbol, como al presidente que está haciendo la presencia hoy, y eso creo que es punto de partida de tener en el futuro esos amigos, sus amistades, y de manera de buena persona. O sea, el agradecimiento aporta, que también mostramos la invitación. Y bueno, que aprovechen esta semana para ver el 15 y el premio, yo creo que lo tiene que dar. Muchas gracias.